¡Ey! La cumbia, la cumbia Yo voy a tocar en la cumbia La cumbia, la cumbia Yo voy a tocar en la cumbia ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Échale, bebé! ¡Qué sabor! ¡El astuto! ¡El original! ¡Venga! ¡Venga! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡Y las candelas! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya sabían, bebé! ¡Ya sabían los astutos! ¡Buenas noches! ¡Echa a andar la cámara, meme! ¡Uy! ¡Jajá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y las candelas! ¡Buenas noches! ¡Ey! ¡Y las candelas! ¡Gánese, cánese, cánese! ¡El Azulco! ¡Eh, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué barbaros!